Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Guía Deportivo. El día de hoy, viernes 4 de agosto del 2023, terminando la primera semana del mes, esperando que el día de hoy sea un día lleno de éxitos y bendiciones y poniendo el día en manos de Dios. Esperamos que todo nos salga bien el día de hoy y esperamos tener un día próspero y exitoso. El día de ayer, un día regular, estuvimos acertando dos de tres pronósticos por acá, por el canal de YouTube. Así que, bueno, familia, esperemos que el día de hoy sea un día un poco más positivo y estemos consiguiendo el pleno del día de hoy. Están viendo por pantalla nuestros resultados del día de ayer, que estuvimos indicando al equipo de Filadelfia a ganar a la mitad. Estuvo ganando su partido cómodamente. Estuvimos indicando al equipo de Houston tomando el hándicap de más 1.5. También estuvimos ahí tomando el hándicap de más 1.5 con el equipo de Houston. Y estuvimos indicando al equipo de Toronto a ganar en cinco innings con Kevin Gaussman. Pero Kevin no pudo con la ofensiva del equipo de los Orioles. Y ahí estuvimos fallando nuestro grupo VIP el día de ayer. También estuvimos fallando con el equipo de Anaheim, que en el último inning nos dejaron en el terreno. No sorprendentemente con ese final de partido. Pero bueno, el día de hoy es otro día. Y el día de hoy ya acertamos nuestra primera combinada de tenis. Así que si quieres ingresar a nuestro grupo VIP para que aciertes en la combinada de la MLB que ya vamos a pasar por el grupo. Escríbenos al más 5-8-4-12-7-6-8-6-3-6-8. Recuerda que todavía está activa la promoción del mes de agosto. Estará disponible toda esta semana. Así que escríbenos para que no te pierdas la promoción y entres a ganar con nosotros. Que el día de hoy venimos por venganza de lo que nos hicieron el día de ayer. Y ya empezamos con el pie derecho por el grupo VIP el día de hoy. Así que así vamos a seguir todo el día. Pasamos así con nuestro primer favorito del día de hoy. En este partido Atlanta visita al equipo de Chicago. El día de hoy vuelve Max Freight por el equipo de Atlanta. Uno de sus mejores lanzadores. Un lanzador que es de segunda mitad. Un lanzador que es un lanzador de playoff. Max Freight que tiene récord de 2-1 con 2.08 de efectividad. Ya se enfrenta a Kyle Hendricks con 4-5 y 3.49 de efectividad. El día de hoy Atlanta que debería estar haciendo ofensiva en el estadio de Chicago. Que se ha estado bateando mucho últimamente en la serie de Cincinnati. Hicieron un viaje de carreras el día de hoy. También se prevé que estén habiendo bastantes carreras. El equipo de Atlanta lleva a un mejor lanzador. Porque Max Freight es de los mejores lanzadores de la MLB cuando está sano. Esperemos que el día de hoy vuelva lanzando bastante bien. Y creemos que podría dominar al equipo de Chicago. Así que nuestro primer favorito del día de hoy. Atlanta a ganar. Pasamos así con el segundo favorito del día de hoy. El equipo de los Mets visita al equipo de los Orioles. Los Mets que vienen de ser barridos del equipo de Kansas City. Los Mets que no están bateando. No producen carreras. Están jugando muy muy pésimo. Al parecer se van a quedar fuera de esta temporada de los playoffs. Se enfrentan el día de hoy con uno de los mejores equipos de la MLB. Actualmente el equipo de los Orioles que viene con Krimer. Con 10 y 4 y 4.66 de efectividad. El día de hoy los Orioles tienen un mejor lanzador. Juegan en casa. Están en mejor momento. Los Mets no le ganan a nadie. El día de hoy Orioles tiene todas las de ganar. Por eso nuestro segundo favorito. Le vamos a dar el voto de confianza a los Orioles. A que sigan haciendo su trabajo y sigan en cabeza en la Liga Americana. Así que vamos a darle el voto de confianza a los Orioles. Nuestro segundo favorito del día de hoy. Los Orioles a ganar. Pasamos así con otro equipo y nuestro último favorito. Otro equipo que está luchando en la Liga Americana por seguir puntero. Por seguir en cabeza. El equipo de Texas que sigue en duelo con el equipo de Houston. El día de hoy Texas que viene con Montgomery 6 y 9 y 3.42 de efectividad. Se enfrenta al zurdo Jesús Luzardo con 8 y 5 y 3.38 de efectividad. El día de hoy el equipo de Miami tiene un mejor lanzador. Pero no creemos que sea capaz de estar ganándole al equipo de Texas. Texas que cuando juega en su casa bastante peligroso. Suele producir bastante carrera. Tiene el bate encendido el equipo de Texas. Y lo sigue demostrando el día de hoy. Como ya les comenté Miami lleva un mejor lanzador. El equipo de Texas también lleva un buen lanzador. Así que podría ser un duelo de picheo el día de hoy en Texas. Nuestro favorito para ganar el partido. Creemos que es el equipo de Texas. Creemos que viene mejor preparado. Tiene mejor ofensiva. Y creemos que podría estar dominando el partido a punta de bate. También si se van a los lanzamientos. El equipo de Texas tiene un buen bullpen para responder. Así que nuestro último favorito del día de hoy. Texas a ganar. Y como siempre llegamos al final de este video. Donde les agradezco diariamente por invertir tiempo en este contenido. Recuerda que si el video te gustó. Deja tu me gusta, tu comentario y comparte el video con tus amigos. Para que lleguen a muchas más personas. También recuerda que si quieres ingresar a nuestro grupo VIP. Donde ya estamos tomando venganza del día de ayer. Y sigue la promoción activa por allá. Escríbenos al más 5 8 4 12 7 6 8 6 3 6 8. Escríbenos ahora que tenemos la promoción activa. Y no te quedes por fuera. Sin más nada que decir familia. Que el día de hoy es un día lleno de éxitos y bendiciones. Y nos vemos mañana por este canal. ¡Suscríbete al canal!